Muy buenas, espero que estén. Muy bien, hoy les traigo Coliseos 3 contra 3, primer combate Celotrop Surca Stimmer, un equipo que tiene muchísimo daño. El Celotrop de inteligencia con arma de curas, un arco coax, cosa que puede molestar bastante. Acá me comienza a pegar un poco, no pega mucho, pero me están haciendo un pequeño focus y eso no me gusta. En mi equipo tenemos al Sr. Alex, un SRAM 200 de fuerza, y al Sr. Portal, el SRAM 200 de modo Agile. El enemigo tiene bastante daño, lo dijo por ese Stimmer, que el flaco está inyectado en daños, porque con abordaje crítico, y eso que tengo más de 200 resist críticas, me estaba pegando bastante. En uno me pegó más de 600, hay que contar las Rexys elementales, y contemos que ahora llevo un Dofus Marfil. Lo adquirí hace muy poco tiempo, me costó un ojo de la cara, pobreza total, que quede, pero vale la pena. Mucha gente se preguntará, ¿por qué lo compré? ¿por qué no hice misiones? ¿y por qué lo compré ahora si está bajando de precio? Bueno, te lo explico fácilmente. Primero, yo vi mucha gente con Dofus Marfil, de Dofus Marfil acá, por allá, por todos lados. Yo quería un Dofus Marfil, así que me lo compré. ¿Me costó mucho? Sí. Agárrense la silla que lo digo. 90 millones de camas, valen la pena. Para mí, para tener algo, para aguantar un poco más, está perfecto. ¿Por qué no hice misiones? Porque yo las misiones las odio, no aguanto estar un rato haciendo una misión. El Feralda fue el único Dofus que saqué yo propio haciendo misiones, se podría decir. Porque el Ocre lo saqué también, pero es solo entregar cosecha y ya está. Tampoco es una cosa de locos. Pero bueno, la vagancia de hacer PBM, básicamente. Por suerte, no me tengo que hacer ningún set por el momento, así que tendré mi tiempito, dos meses, tres meses, lo que sea, por hacer otra vez un poco de camas, porque ahí sí que quedé bastante pobre. Pude haber pagado más, pero gracias al señor Dani fue menos. Muchas gracias, señor Dani. Acá quedan dos contra dos. Mis compañeros poco a poco están matando al Surka, pero el señor Zerotrop tiene el COA, así que molesta muchísimo. Todavía no estrené este Dofus en coliseos uno contra uno, o combates uno contra uno, así que si quieren ver coliseos uno contra uno, dejan buenos likes y vamos a probar qué onda. Lo quiero probar contra alguien de daño crítico, guiño o guiño, set 290 resist críticas, guiño o guiño y reírnos. Solo hay que esperar, estos días intentaré hacer alguno, porque coliseos uno contra uno me hago así bastante. Es más, creo que en el ladder de Rubilex Steamer uno contra uno no salgo, porque no hago coliseos uno contra uno, porque ya que me salían razas como Zaddy, Oso, razas que tardabas mil años en matar, o directamente no matabas, no tenía ganas de bajarme la cota, así que directamente no hice. Pero con este Dofus posiblemente haga alguno que otro. Acá el señor Celotrop está bastante tocado, el señor Alex le va pegando bastante, el Surka le da suerte como para que aguante un poco más, pero está en las últimas ya, este equipo no puede más, y solo falta rematar, es un combate bastante rápido. Me impresionó bastante el Steamer por el daño que tenía, no sé si tenía Nebu, la verdad desconozco esa información, porque no preste atención. Acá, el Celotrop le pega al señor Sram, y el flaco bastante fácil, por portales remata al flaco. Quedaría el Surka, y se acabaría el combate. El siguiente combate será un coliseo con desnivel, que lo tengo hace dos semanas, si no es que malo, o sea, bastante tiempo. Es que estaba pensando grabar otro, pero como no encontraba a alguien con hacer coliseo con desnivel, directamente lo subo para acá, y a la gente le gusta. Nos tocó contra un Surka, un Feka y un Sadie, un equipo que, bueno, tiene daños y también puede ir al desgaste. Defensa con los escudos está bastante elevado. El Sadie tiene dos Fug Marfil, buenas Resist, mi equipo tenemos a Portal y a Okra Matsuma, un Okra 180 y tanto, si no me equivoco. Ahora mismo creo que lo vi hace unos días al 198, 199 o por ahí. Así que ya ha subido nivel, así que desnivel con él o con ella, como le quieran decir. Ya no se va a poder hacer. Acá, se tapan unos portales a Portal, así que, bueno, mucho problema no hay, porque se van a acercar de todas formas. A la Okra le dijimos, mata las invocaciones, como para que el Sadie no moleste. Portal le pegó un poco al Surka, porque era el más vulnerable, se podría decir. Y yo en este combate soy bastante especial, o sea, no me di cuenta. De una cosa muy simple. Entré con un set de Aji, pero no me cambié los hechizos. Es decir, que voy con un set de Aji, pero voy con hechizos de Multi. El único hechizo de Aji que tengo en este momento es Marea y para pegar otra cosa, el Hacha. Está bastante triste lo que estoy contando, pero fue así, una cosa de loco. Acá, ellos se van acercando, la Okra mete un poquito incurables, un ojo de topo para molestar, una explosiva y poco más. No queremos acercarnos porque el Okra tiene pocas resistes y si vamos ahí, el Fekka tranquilamente nos placa. Lo bueno de entrar con este set de Aji es que tengo buena huida. Es decir, si el Fekka, que este placa se retiró, me intenta aplacar totalmente, le va a costar. Así que, de risas. Acá el Sadi va colocando sus muñecas, una hechable, una loca y demás. El portal acá le pega un poco al Surka. Deja las portales abiertas para poder intentar matar rápidamente. El Fekka salta, mete Gravy, una ceguera y poco más. Pero, como digo, este set da muy buena huida, cosa que podemos aprovechar en este momento. El Surka acá está en las últimas, pero se da suerte y se comienza a curar. Creo que en dos turnos o tres ya está en las últimas. Acá, como digo, me doy dominio, hacha a la loca, paso fortales y me voy de esos glifitos. Pobre Fekka, bastante inútil su jugada, pero se intentó. Ahí está. Acá el Sadi sigue pegándole al Okra. Le está costando bastante. Eso sí, le están pegando hace media hora, pero no lo pueden matar. Acá Portal, gracias a la suerte del Surka, no muere. Así que está aguantando otro turno más. Acá el Fekka se placa un poco con Portal. Intenta plagarlo el flaco, pero Portal tiene una jugada bajo la manga para el siguiente turno. La Okra está cerca de la mitad de la vida. Acá el Surka se sigue curando, se aleja. Como diciendo, acá el Steamer no me mata, pero bastante fácil. Una aspiración, una marea, abordaje y para tu casa. Aprovecho los peas de la ruleta y me doy un poco de escudo. Tontamente, mi arpo está matando a la Okra. Así que, bueno, le está ayudando un poco al Sadi que le está costando. Acá Portal aleja un poco al Fekka, como para que no lo plaquee. Y de paso le pega al Sadi. Como siempre, Portal jugando bastante bien. Me acuerdo de algo que es muy gracioso. Mucha gente dice que Portal es muy malo jugando. Hay veces que hace un pequeño fight y ya lo están criticando. O sea, es humano. Tampoco va a ser todo perfecto con un robot. Bueno, X robot, ¿no? Porque hay unos robots que son malísimos. Pero ya me entiendes. Y hay gente que defiende a X personas de X servidores. Diciendo que son mejores que Portal. No sé qué no sé cuánto. Bueno, yo voy a decir una cosa y lo voy a dejar al aire. El que se sienta identificado que se sienta. Portal, al menos, no cambia de raza para ir a un torneo e intentar ganar. Encima cambia de raza esa persona y pierde igual. Lo dejo ahí. Portal siempre jugó con Zelotrop y siempre va a ser Zelotrop. Y algunos dicen que X persona es el padre de Portal. Yo digo que Portal es el padre de muchos Zelotrop. Habla hispana. Franceses ya es otra cosa. No he visto muchos Zelotrop franceses. Así que no puedo hablar. Pero padre de muchos Zelotrop. Habla hispana. Te puedo aceptar que sí. Y mucha gente piensa igual que yo. Sigamos con el combate. Solo dejo esa piedita en el aire. El que la agarra, la agarra. El Shadi y el Feka. Bueno, acá están peleando por la supervivencia. Sobre todo el Shadi que está en las últimas. Este equipo ya me estaba dando bastante bronca. Porque están viendo que el Feka no pega nada. El Shadi se está curando. Básicamente están aguantando al pedo. Porque van a perder. Nosotros estamos al máximo de vida. Portal se puede curar. Puede ganar mapa. Y pegar de lejos. Yo tengo el arco. Puedo deshechizar. Esta pelea está ganadísima. Pero no. El Feka y el Shadi están ahí como machos pechos peludos. Aguantando al pedo. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Ahí está. En una le pongo es porque me estaban dando bronca. Lo tengo que aceptar. Me están dando bronca. Que se alejen. Que se intenten curar con unas ratas. Colocando ahí el Groot. Colocando la Hinchable. Colocándose dos arbolitos. Como en este momento. Pero gracias a la Hinchable. Que es bastante especial. No lo cura. Una cosa de locos. Gracias. Inteligencia Artificial del Fuego. Acá Portal vuelve a llevarse para abajo al Feka. Para que no moleste. El Feka pega poco y nada. Es más que retiro placaje. Con muchos Fekas de hoy en día. Que la verdad. Para mí. Siempre me aburren. O sea. No sé. No le veo mucha gracia. Acá. El Shadi. Bueno. Hace su cosita de Shadi. Ya tiene dos Hinchables. Como para curarse full. Intentar curarse. Que bueno. Lo está intentando. Que lo intente todo el día. Si quiere. Acá Portal aprovecha. Desactiva un poco ese Marfil. Y le pega. El Feka. Otra vez. Más escudos. Me quita P. Pero gracias a los Portales. Llego bastante fácil. Para rematar a este Flaco. Hago una marea. Porque es con lo que más puedo llegar a pegar. Ya que voy de aquí. Se podría decir. Acá el arco de ese Hechiza. Y lo mata al Shadi. Que haría el Feka. Que el Flaco ya directamente. Se rinde. Porque es así. Creo que cuando maté al Shadi. Tenía bastión. Así que por eso lo puse cuerpo a cuerpo. Si no me equivoco. No recuerdo bien el combate. Esto tiene como dos semanas. Así que ahí está. El siguiente combate. Y último. Va a ser una joyita. Se podría decir. Porque es bastante interesante. Lo que tiene ese combate. Acá bastante fácil. Que remato al Feka. Y poco más. Pasamos al siguiente combate. Y bueno. Acá nos tocó contra. Doble Okra. Y un Panda. Mucha gente dirá. Doble Okra y Panda. Va cuerpo a cuerpo. Y bastante fácil. Que la tenés. Sí. Bastante fácil. Que puede ser el combate. Entre comillas. Porque los dos Okra son de daño crítico. Yo entré con full resist críticas. Acá. Es el combate donde dije. Quiero un 2-Bus Marfil. Quiero. Pero ya. La combinación de ellos. Es bastante simple. El Panda. Al levantar. Hace que los hechizos de sus compañeros. Sean sin línea de visión. Es decir. Que flaco se esconde. Como en este momento. Y el Okra. Puede pegarnos. Como si nada. De risas. Así que bueno. Toca acercarse sí o sí. Pero. Como al Zellor. Lo mete en estado pesado. No se puede acercar. Para molestar. Y poco a poco. Ellos con tanto daño crítico. Nos están bajando. Bueno. A mí no. Porque de mí pasan. Pero mis compañeros. Lo están dejando bastante tontos. Acá. Toca evolucionar. Bastiscafo. Un poco. Destudos al Zellor. Porque lo están dejando las últimas. Acá el Panda. Otra vez. Mete estado pesado. Al Zellor. Con estabilización. Están haciendo bastante bien. Portal. Baja. Al Panda. Bueno. Al Okra. Perdón. Y le pega un poco al Panda. Como pueden ver. Están haciendo esa jugada. De dar mucho asco. Acá Portal. Se la afa muchísimo. Porque deja los portales abiertos. Y el Okra. Aprovecha. Y lo deja muy tonto. Menos de la mitad de la vida. Mucho marfil. Pero. De eso. No se puede zafar. Con nada. Acá el otro Okra. También aprovecha. Eso que. Bastita le bajó. Bastante espea. Pero igual. En este combate. Entré con la variante de abordaje. Porque me di cuenta. Que al ser doble Okra. En algún momento. Tendría que salvar a mis compañeros. Y menos mal que lo hice. Porque muchas veces lo hice. Y creo que estuve más al tanto de salvar. Que pegar. Aunque este set no pega mucho. Acá Portal. Le pega con todo al Okra de Marfil. Ya que estaba bastante en las últimas. Paz y acá. Mete algún que otro Telefrags. Quita. Varios PA. Como para joder a ese Okra. Y que no maten a Portal. Pero al Flaco le queda 3 PA. Suficientes. Para meter. Una retroceso. Una perseguora. No vi lo que era eso. Pero. Suficiente. Para hacerle más daño. Acá. Hago lo suficiente. Para matar al Okra. E intentar salvar a Portal. Con estudos y demás. Pero el Panda viene. Y lo remata bastante fácil. Y de paso cura un poco al Okra. El Okra de él. Está. En las últimas. Pero. El Flaco tiene Koa. Así que. Y Pasti no tiene. Daños. Este retiro. Así que. Básicamente. La tenemos. Muy. Muy jodida. Aunque yo tenga. Resis críticas. Si matan al Celer. Yo estoy jodido. Así de fácil. Acá. Mete un paso de mil. Así de Reisas. Lo cura casi al máximo. El Okra. El Okra no lo placo. Así que se puede mover. Bastante fácil. Pasti. Sigue retirando. P.A. Hace su trabajo. Intenta aguantar. Tiene buenas resis. Pero el Okra. Cero daño crítico. Y el Flaco tener resis malos. En resis críticas. Se lo comen. Se lo comen. Muy fácil. Encima. Me están matando el Arpo. Y ese no me gusta. La verdad. Me molesta bastante. Acá el Panda vuelve a levantar al Okra. Se pone en línea. Para que pegue percibida otras. Y así jodernos la vida. Acá. Me cago en ese tiempo. Es bastante gracioso verlo. La verdad. Acá hago lo posible. Como pueden ver. Hago el último esfuerzo. Para salvar a mi compañero. Que no se lo coman tan rápido. Estoy todos los turnos así. Dando escudos. Codrasasalina. Marea. Moviéndolo. Escondiéndolo. Pero con ese Panda. Dándole. Siña. Bastante fácil. A la Okra. Es jodido. Muy jodido. Acá. Meto. Variante abordaje. No me acuerdo. El hechizo. Es sonar. Ahí está. Marco un poco. La Arpo va pegando. Poco a poco. Voy bajando a ese Panda. Poco a poco. Hago bastante daño. Eso sí. Le estamos intentando hacer Focus al Okra. Cosa que está bastante mal. Porque. El que tenemos que matar. Es el Panda. Ya que se le dice cura. Posiblemente fue la peor. Jugada que hicimos. Pero acá. Me joden bastante. Y me matan a mi compañero. Y me quedo. Un 1 contra 2. Y yo me quedo como. Pacha 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 pacha. Hijo de tu fruta madre. Y ahora que hago. Eso sí. Se van a tardar varios turnos. En hacer su trabajo. Porque bueno. Tantas reyes y críticas. Se tardan. Yo hago lo posible. Así que los voy a dejar hasta acá. Espero. Que les haya gustado. Estos combates de colisión. 3 contra 3. Suscríbete al canal. Si quieres ver más de ellos. Recuerda. Activar la campanita. De notificaciones. Si quieres ver a Portal 4. En 1 contra 1. Si pasas por su canal. HP Portal. Curado. O link en la descripción. Me pica el ojo. Como digo. Ya tengo 2 juegos marfil. Si alguno quiere ver. Coliseos 3 contra 3. Con ese 2 juegos. Tan precioso. Que ponen los likes en este video. Y lo voy a subir pronto. Nada más. Gracias por ver el video hasta el final. Gracias por aguantarme un día más. Y disfruten lo que queda de combate. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.